Atención, va Argentino, va jugándola para Montiel, se va acomodando Montiel, se abacó fenomenal, Montiel que sigue, busca pie y está Metili, gol, 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 de Argentino Junior, lo hizo González Metili, señoras y señores, a los 13 minutos de comenzado el partido, argentinos uno, San Lorenzo cero, González Metili lo hizo, siempre encuentra un hombre más, y acá la ubicación de Verón que reciente decía, ganándole la espalda a los dos volantes de contención de San Lorenzo, después Montiel que va al uno contra uno, le amaga por dentro, le sale por fuera, Ghiay, levantó la cabeza, La pelota la mete Vito, lo dudaron todos, ahí está, la pelota, adentro no, tiró, ahora sí, gol, gol, de Argentino, lo hizo González Metili, a los 12 minutos de este segundo tiempo, después de este cabezazo, Maroni que no alcanza a llegar, la manotea batalla, aprovecha toda esta situación desde atrás, González Metili, un buen remate del volante de Argentino Junior, la pelota rosa, la parte interna del palo izquierdo de batalla y el 2 a 0.